La frase tocar madera es una parte familiar del lenguaje cotidiano de muchas personas sin que la mayoría de las personas consideren su origen. Sin embargo, su historia es intrigante y está impregnada de superstición. De hecho, con el tiempo, su significado ha evolucionado y ampliado, adquiriendo nuevas connotaciones en diferentes culturas. Profundicemos en el origen y uso de esta frase. En medio de una situación que requiere de una ayuda extra, algunas personas acuden a la frase tocar madera, y golpean dos veces cualquier objeto elaborado en este material que esté a su alcance. Lo pueden hacer siguiendo costumbres que les enseñaron generaciones pasadas. Así que con el pasar de los años, repiten, en ocasiones, sin conocer su origen o sin pensar a quién se le ocurrió el gesto. La idea de golpear la madera, busca prevenir a la persona de alguna situación mala y, a cambio de eso, llamar a la buena suerte. La frase es conocida en varias latitudes. Es el caso de Brasil con materna Madeira, Estados Unidos, Noctobut, Finlandia, Coputá Puuta, Rusia, China, Francia, Toucher Dubois, o Alemania, Old Veruren. No es necesario decir la frase, solo con hacer el gesto algunos creen que recibirán ayudas y éxitos en diferentes aspectos, por ejemplo, al obtener un empleo, ganar una beca, conseguir un ascenso o, en el mejor de los casos, ganar la lotería. Las teorías acerca del origen de esta expresión son diversas. Una de ellas señala que la comunidad de los celtas, entre los siglos VIII y I a.C., la cual se desarrolló en Europa, inició con el gesto al golpear árboles ya que para ellos significaban la esencia pura de la naturaleza, eran el hogar. Por tanto, los celtas veían en los árboles una fuente de vida por la que estaban continuamente agradecidos. Buscaban protegerlos y de ahí que fuera un refugio, y un punto para llevar a cabo otra serie de rituales. Otra de las teorías está en la antigüedad cuando más personas optaron por tocar el tronco de los árboles porque los consideraban como espíritus protectores. Algunos sujetos se acercaban a la madera, le decían su deseo, la palpaban una vez y, para finalizar el ritual, daban un segundo golpe en señal de agradecimiento. Aunque el golpe no sonora mucho, se cree que las hadas, unos seres fantásticos del bosque, podían oír el llamado y acudir para llevar a cabo las peticiones de la persona. La segunda teoría se remonta al cristianismo, pues ciertos feligreses asemejan la madera con la de la cruz en la que murió Jesús. Si la tocan, estarían buscando la protección del Ser Supremo. En cambio, otros van más allá y prefieren llevar pedazos de madera en su bolsillo con tal de atraer las energías de Dios y más santidades. Otra teoría, del siglo XIX, afirma que la frase la decían los niños durante sus juegos para advertir que algunos espacios estaban amparados o era un territorio neutral, donde no podía pasar nada malo. Otra teoría señala que es una frase originaria del período isabelino del siglo XVI en Inglaterra, la frase se registró por primera vez en las comedias de la época. Se utilizó cuando alguien hablaba de lo que esperaba que se hiciera realidad. En aquella época, la gente creía que tocar o golpear cualquier trozo de madera impediría que los espíritus o demonios del folclore escucharan sus planes y, así, evitaría la inminente mala suerte. Donde la madera misma se convirtió en un símbolo de buena suerte hoy en día tiene sentido considerando la presencia omnipresente de artefactos y construcciones de madera en aquellos tiempos. Es importante señalar que la madera también se asociaba comúnmente con la vida, lo que enfatiza su importancia en la antigua cultura inglesa. A medida que pasó el tiempo, y la gente comenzó a emigrar en masa a América del Norte, ampliando los límites de esta práctica supersticiosa, trajeron consigo la tradición del toque de madera. Aunque la práctica perdió la mayoría de sus connotaciones religiosas a medida que se generalizó, perseveró como medio para expresar esperanza de un resultado positivo. Touchwood luego pasó a ser una figura retórica más informal que representaba una expectativa o un deseo de que sucediera algo positivo. La frase se convirtió en un hábito ritual, no necesariamente asociado con protegerse de entidades maliciosas, sino adoptado de una forma más gestual para tener buena suerte. Como hemos mencionado anteriormente, otras culturas también tienen sus versiones de esta frase. En Rusia, por ejemplo, la gente escupía tres veces por encima del hombro izquierdo después de hablar de algo que deseaban que sucediera, mientras que en Francia golpeaban madera. Además, la frase tocar madera, junto con otras expresiones, juega un papel importante en el campo de la etimología, el estudio de los orígenes de las palabras. Los fabricantes y minoristas suelen utilizar ese lenguaje para adaptar su mensaje a fin de incitar el interés de los clientes, lanzar campañas de marketing exitosas y, en última instancia, capitalizar el potencial de ganancias. De manera similar, esta frase se convirtió en parte de la jerga cotidiana y de la cultura popular. A menudo, se utiliza con humor cuando las personas, independientemente de su inclinación o superstición religiosa, quieren subrayar cuanto desean un determinado resultado. Esto pone de relieve la maleabilidad de este tipo de frases a lo largo del tiempo y su capacidad para adaptarse a diferentes contextos. Es fascinante observar cómo actos y símbolos simples pueden transformarse en gestos universalmente reconocidos a lo largo de los siglos. La evolución de estos rituales y prácticas a través de barreras lingüísticas, culturales y geográficas enfatiza el deseo humano compartido de conectividad y buena fortuna. Después de siglos de uso, es inevitable que la frase se modifique en ciertos contextos. En los tiempos modernos, es posible que escuche a alguien decir toca madera real, lo que indica un regreso al origen de la frase. La madera real es una señal y una fuente de suerte. Esta frase sirve ocasionalmente como un suave recordatorio de nuestras raíces y nuestro apego a tradiciones ancestrales. La frase se ha abierto camino en varios géneros literarios y guiones. A menudo se ha empleado para agregar profundidad a un personaje, enfatizando sus creencias o supersticiones, o para crear un entorno auténtico, y con el que se pueda identificarse dentro de una narrativa. Sus convenciones siguen influyendo en la configuración de cómo se ven y representan las supersticiones en los medios, lo que refleja nuestra continua fascinación por la conexión entre los mundos material y espiritual. Aunque muchos puedan parecer que el uso de la frase está disminuyendo, es fundamental apreciar el poder simbólico, y las creencias subyacentes que han seguido dando forma a nuestro idioma y nuestra cultura. El hecho de que perdure donde otras frases se han desvanecido es un testimonio de su atractivo universal y su eterna relevancia. Uno de los mayores desafíos para comprender el origen de una superstición, como la frase tocar madera, es que sus raíces están en la tradición oral, no en registros escritos. Las supersticiones tienden a ser aquellas cosas que nuestros antepasados transmitieron oralmente, creando un desafío único para los etimólogos. Los orígenes de la frase pueden ser complicados y cruzarse con contextos históricos, sociales y religiosos. Sin embargo, lo que une estas diversas circunstancias, es el deseo humano genuino de protección, que garantice la longevidad, la prosperidad y un resultado positivo. En algunas tradiciones japonesas, la gente escribe deseos en trozos de madera y los cueira cerca de un templo. Creen que sus deseos se harán realidad y evitan desgracias haciendo esto. Si bien puede que no exista un vínculo directo con la frase tocar la madera, el uso y el simbolismo de la madera en estos contextos resuenan con matices culturales similares en todo el mundo. En conclusión, a pesar de la actitud irónica que algunos podrían adoptar con respecto al uso de la frase, Touchwood tiene una historia genuinamente fascinante, derivada de creencias genuinas en la protección antigua. Simultáneamente subraya la complejidad del folclore, y la naturaleza dinámica actual de nuestro idioma, evolucionando con los tiempos preservando al mismo tiempo los ecos de su pasado. La exploración de la frase tocar madera resalta explícitamente la relación entrelazada entre el hombre y la naturaleza, incluidos los elementos inanimados del mundo natural. También enfatiza la perpetuidad y continuidad de los rituales y creencias humanos, independientemente de su época o cultura de origen. Desde el folclore antiguo hasta el uso coloquial diario, la frase personifica un anhelo trascendente de suerte y resultados exitosos. A medida que la modernidad continúa entrelazando diversas tradiciones y culturas a nivel mundial, no es probable que cese la evolución de la frase tocar madera. Sutil o abiertamente, seguiremos encontrando formas de convocar suerte, recordándonos nuestra necesidad de esperanza y la continuidad de la búsqueda humana de trascendencia, supervivencia y felicidad. Sigue fascinándonos cómo los rituales y creencias antiguos impactan sutilmente la vida diaria, a menudo sin que nos demos cuenta. Se mezclan con nuestro lenguaje, nuestras expresiones e incluso nuestros procesos de pensamiento. La frase tocar la madera es una reliquia de nuestro pasado, un puente hacia nuestro yo prelógico, y una conexión con los aspectos duraderos de la naturaleza humana. Sin duda, la frase está firmemente arraigada en nuestra lengua vernácula común, lo que indica un impulso humano compartido de reconocer y responder a las fuerzas del universo, tanto vistas como invisibles. Esta frase ha proporcionado, y sin duda seguirá haciéndolo, una voz y, de hecho, un eco, a estos impulsos duraderos. Con una historia tan variada y rica, es difícil predecir hacia dónde se dirige la frase tocar madera. Dada la necesidad inherentemente humana de esperanza, protección y un toque místico, ciertamente parece probable que permanezca con nosotros durante bastante tiempo. Entonces, la próxima vez que digas tocar madera, date cuenta de la vasta extensión de tiempo, espacio e historia humana que representa la simple frase. Toca la madera, envía tus oraciones y rinde homenaje en silencio a los innumerables misterios, tradiciones y creencias que han convertido meras palabras, y acciones simples en poderosos símbolos de esperanza y protección. Entonces, te invitamos a tomarte un momento de tu día, la próxima vez que te sorprendas diciendo toca madera. Date cuenta de que no es solo una interjección frívola, es un portal, una oportunidad de conectarnos con nuestras creencias fundamentales, nuestras historias compartidas, nuestros instintos y, sobre todo, nuestras esperanzas guión, un toque de madera y un toque de magia. La próxima vez que extiendas la mano y toques madera, tal vez no solo estés buscando suerte. Quizás esté buscando una apariencia del pasado, una conexión con una época en la que las creencias trascendían la racionalidad y la espiritualidad habitaba en lo mundano. Finalmente, no subestimes el poder de la frase tocar madera. Incluso si no es de madera para todos o no debe tomarse literalmente, es un vínculo con nuestro pasado, un camino hacia nuestro futuro y un puente que conecta a los humanos de todo el mundo mientras esperamos y luchamos por un mañana más brillante. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.